El Martin VDO Atomic Dot es un elemento extremadamente flexible que puede ser usado como cegadora, strobo, videopixel o pequeño spot. Su diseño tan compacto y su certificación para uso en exteriores lo hacen perfecto para un gran número de aplicaciones como festivales, giras, programas de televisión o clubs nocturnos. El corazón de este elemento es un LED de alta potencia con lentes custom que ofrecen columnas de luz con un ángulo de 11 grados, el cual puede ser ensanchado instalando un difusor opcional en el frontal de sujeción de formato PAR-30, compatible también con otros accesorios como viseras de ajuste. Tenemos disponibles dos variantes, la cálida de 2700 Kelvin y la fría de 5700 Kelvin. Pueden ser usadas completamente como cegadoras o como estrobos a través del sistema de control estándar en la industria Martin Atomic Controls. Alrededor del LED principal tenemos 16 LEDs de color que proporcionan el efecto Aura. Los LEDs se pueden controlar individualmente a través de DMX, efectos integrados o videomapping a través del sistema de control Martin P3. Estos LEDs pueden complementar la columna de luz principal para obtener una emulación de la clásica apariencia tungsteno. Debido al tamaño tan compacto del Martin VDO Atomic Dot, se pueden utilizar en grandes cantidades a lo largo de todo un escenario o club nocturno o en clusters a través de los accesorios de unión interlocking. Estos accesorios nos permiten unir elementos en vertical u horizontal, en listones, arrays o columnas verticales de hasta 16 elementos de altura. Las abrazaderas cuentan con el mismo sistema interlocking y se pueden añadir a cualquier array o listones compuestos por estos elementos. El adaptador interlocking posee un orificio roscado M8 y un orificio roscado compatible con soporte de micrófono, que permiten colocar estos elementos ubicados por todo el escenario con pies de micrófono. Para un uso aún más flexible, ofrecemos acoples pivotantes, que nos permiten formar ángulos entre elementos para un uso creativo con diferentes formas. Cada elemento posee su propia fuente de alimentación interna, así que podemos olvidarnos de voluminosas fuentes externas. Además, la refrigeración es pasiva, por lo que se puede utilizar para aplicaciones en las que se requiera un entorno silencioso. Todos los ajustes son realizados de forma remota, pero un botón local nos permite tener acceso rápido a diferentes patrones de comprobación. Un solo cable resistente al agua transporta la corriente, señal de MX y red, permitiendo encadenar fácilmente todos los dispositivos. Podemos encadenar más de 30 elementos con un solo cable, reduciendo al máximo la complejidad derivada de usar un gran número de dispositivos en grandes setups. Al principio de dicha cadena encontramos la caja de unión, que acepta DMX, ARNET, SACN o P3, ofreciendo una diversidad de señales entre las que elegir. Cuando controlamos todo a través del sistema de control Martin P3, es muy sencillo combinar otros elementos compatibles, como los Martin VDO Sceptron, VDO Phatron o la familia MacAleur. En este escenario se mezcla la señal ARNET desde la mesa de luces, se envía al controlador P3, se mezcla con los VideoPixel y se envía a los elementos a través de un solo cable. Todo el sistema de ajuste y de direcciones de red se controla también desde el P3, reduciendo al mínimo el tiempo de configuración. Se acabaron los días de la configuración manual. También es posible mapear la columna de luz y el aura de cada elemento de forma individual, permitiendo alimentarlos con diferentes contenidos de vídeo. Los canales de mezcla dedicados nos permiten elegir y combinar efectos ejecutados desde la mesa de luces con el contenido proveniente del servidor de medios. Así que aquí lo tenéis, Martin VDO Atomic Dot, un elemento muy compacto y versátil que proporciona más herramientas creativas para los diseñadores de iluminación. ¡Suscríbete al canal!